Esta es Radio Nacional con la emoción de la Copa América. Que vivimos, sentimos, palpitamos. Quedó sentido Valverde. Se llevó terrible golpe en la mitad de la cancha. Estamos en 7 del primer tiempo. Le va a pegar de la cruz, va a venir el corna. El centro, el tiro libre, debí decir. Se mueve Nández también a arrimarse. Va Uruguay a buscar en 7 para 8. Le va a pegar de la cruz. Va el centro, va de arriba Araujo. Gol, Pelitri. Gol. Gol, Uruguayo, Pelitri. Pelitri con golpe de cabeza. Vino el centro largo. Dos cabezazos en el área. Generalmente termina en goles. Y ganó el más chiquitito Pelitri. Que fue a buscar al corazón de larga. Para meter el frentazo. Abajo contra el palo zurdo. Ganó de arriba Uruguay. Y Pelitri prácticamente arrodillado sobre el arco de Vizcarra. Para poner el cabezazo abajo contra el caño izquierdo. Abre la cuenta la celeste. Hoy de blanco. Uruguay 1. Bolivia 0. De arriba ganó Araujo. Y Pelitri está ganando la celeste. Fútbol a la zona y sombra llegando a todo el país y el mundo. Bueno, así tenía que ser. Esta vez sí, de arranque, tenía que venir el gol. El gol es un gol fácil de Pelitri. Pero ustedes observen el movimiento del cuello que hace. Porque él queda más adelantado de la pelota. Y tira hacia atrás la cabeza y cabecea. Era fácil, pero tenía que hacer ese movimiento. Gana Uruguay, gana bien, ya lo merecía. Y esto seguramente, si no decae en el ritmo, si no decae en el entusiasmo que está poniendo y en la presión, tiene que terminar en goleada. Era una jugada en la que parecía que el centro no era bueno, que se iba a largo. Apareció Araujo por el costado izquierdo. El zaguero en el área rival. Ganando por lo más alto una pelota hacia el medio. No pudo liberar en primera instancia, pero recorrió. Desfiló por toda la línea de gol ese balón. Hasta que apareció Pelitri en una pelota que llevaba a la altura para definir de pie. Pero lo quiso hacer de cabeza. Lo quiso asegurar el número 11. Y a los 8, sí, a los 8 el 11 pone a Uruguay. Arriba 1 a 0. La está buscando Uruguay. Va a dar buena al fondo. ¡Gol! ¡Uruguay! La Pantera, la Pantera sacó una garra rápida. Fue a buscar al vacío lo que más le gusta a Darwin Núñez. Que fue cara a cara con Vizcarra. Que le pegó sobre el vertical derecho para ponerla al fondo del arco. Después de un pase extraordinario. Quedó de cara el gol. La Pantera, la Pantera Darwin de pie derecho contra el caño derecho. ¡Gana la Celeste! Uruguay 2. Bolivia 0. ¡Gana Uruguay! ¡Que va a ganar esta noche! ¡Fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo! Es un gran goleador. Es un goleador que más allá de los errores, sigue buscando y buscando y buscando. Y acá define de primera. Define sin parar el balón y sin detenerse. Entra un gran pase de su compañero. Entra, define bien de zurda para que Uruguay se ponga 2 a 0. Y es muy importante para que Darwin Núñez, nuestro goleador, aspire a ser el goleador del campeonato. Pero eso lo que implica es que tenerlo en todos los partidos bien, pero bien aceitadito para que sigan marcando goles. Peligro de multa, de infracción. La velocidad de Uruguay no respeta absolutamente ningún cartel. Salió desde el fondo con una vemencia impresionante. Recuperando el balón por derecha. Proyectando por el costado izquierdo a Araujo, siendo Araujo, yendo en velocidad, levantando la cabeza, poniendo el balón ahí. A donde tenía que ir, a donde aparecía Darwin, el hombre del gol en una definición soberbia, fuerte, precisa. A donde tenía que ir para poner a Uruguay 2 a 0. Para que ataca Uruguay, para Araujo, tiró... Gol... Uruguayo, Uruguayo, Araujo, tocó entre las piernas. Fue Uruguay a buscar, se abraza entre las banderas, entre las cabecetas, entre los uruguayos. Ahí contra el córner, Araujo, que fue a buscar con el alma al balón. Que la terminó tocando, que lo va a gritar con los uruguayos, con el banco, con Suárez, con todos. En ese grito, con Jiménez, donde están todos, en ese racimo de brazos. Que son los uruguayos que se sienten cerca de estas elecciones. Que llenaron el estadio, que querían ver ganar. La robó bien Uruguay, vino para Darwin. Darwin a de la Cruz, lo espero notable. Y Araujo, que llegó a puntearla ahí. Y entró pidiendo permiso sobre el arco boliviano, para bajar la cortina definitiva de la noche. Para que los uruguayos del IRE, festejen, canten, muevan las banderas. Uruguay 3, Bolivia 0. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo, y el país y el mundo. Una buena definición, con piernas cruzadas. Una diagonal que mete, parecido a la definición del primer gol de Darwin. Porque la verdad es que va, y de primera el remata, para poner un 3 a 0. Que se pone más acorde con lo que fue el trámite del partido. Merecido por parte de Uruguay, que había tenido un bajón en el segundo tiempo. Pero que consolida con este tercer gol. Y estábamos hablando de efectividad. Estábamos hablando de lo que tendría que corregir la selección. Y no terminábamos la frase, cuando Araujo nos hace gritar nuevamente un gol. Una muy buena recuperación de Nathan Nandes en la mitad de la cancha. Pase rápido a Nico de la Cruz. Este para Darwin, Darwin para de la Cruz. Y el pase filtrado. De de la Cruz fue realmente magia pura. Sobre el verde césped de New Jersey. Para que apareciera por ahí Maxi Araujo. Uno de los que se está acostumbrando a gritar gol, a inflar redes rivales. El 20 para Uruguay. El 20 y el tercero. Lo gana Uruguay, ahora sí 3 a 0. Sacó el centro, el rebote. Gol en contra. Gol. Creo que Valverde, buen contra. Le pegó el halcón. Sobra el vertical derecho. Abajo contra el caño derecho. El póker de Uruguay. Uruguay, 4 a 0. Mucho más acorde con el trámite del partido. Gana 4 a 0. El póker celeste. El halcón Valverde. Fútbol a ser y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Bueno, esto es lo que tiene que suceder. Hay que hacer los goles. Claro está que es lo más difícil. No siempre puede verse. Pero la verdad es que también le hace bien a Valverde marcar un gol. Está bueno que se repartan los goles. Ya han hecho Núñez, Araujo, Viña, Pelistri, Valverde. Está bueno que Uruguay golee. Y apareció Valverde por el costado derecho. Y en diagonal se fue en búsqueda de Pelistri. Le sirvió muy bien el balón y Pelistri levantó la cabeza y lo vio tomando vuelo al halcón. Por el punto penal solo en diagonal con el arco entre ceja y ceja. La tocó de primera abajo inatajable. Lenta pero perfecta. Entró esa pelota para poner el cuarto para Uruguay. Las treinta. Hay tiro libre. Cuarenta y tres va Uruguay a buscar la lotería. En esta jornada fútbol de Radio Nacional. Llegando acá al rinconcito del país junto a Radio Internacional de Rivera. Venga, estaremos con Brasil y Paraguay. Va a las diez de la noche el partido. Le va a pegar Diarrascaeta. Cuarenta y tres y medio. Le va a pegar Georgian. Va a buscar el golpe de cabeza esta bolasa también. Va a venir el centro. Atención con esto. Le va a pegar Diarrascaeta. Se mueve también el asa. Le va a pegar Georgian en el centro. Largo. Gol. Ventancourt. Gol. El lono. El lono, el lono, el lono, el lono. Rodrigo para la lotería. El golpe de cabeza de Ventancourt sobre el sartor. Derecho. En un buen centro de Diarrascaeta. A la coordenada exacta. Entró Rodrigo para meter el golpe de cabeza. Para poner la lotería. El lono, el lono viejo de Nueva Nuecia. Para meter el golpe de cabeza. Para cantar lotería. Uruguay 5. Bolivia 0. Fútbol a sol y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Yo creo que es la medida que corresponde el 5-0. Es el resultado que me gustaba. Por la forma que tuvo de jugar uno y otro equipo. Quinto gol de Uruguay. Es muy malo Bolivia. Pero bueno, Uruguay logró concretar en el arco. La superioridad futbolística. Y no es un dato menor, eh. Tiene un promedio de 4 goles por partido de Uruguay en esta Copa. Eso es muy importante. Qué cosa rara para leer este Uruguay, ¿no? Que arranca para comerse los niños crudos. Que después frena un poco. Y que en el final te termina de hacer bosta en el piso. La verdad. El quinto de Uruguay. Apareció Bentancur en el segundo palo. Excelente, excelente el centro de Georgian de Arrascaeta. Para buscar al hombre fútbol. Por arriba Bentancur también marca. Gana Uruguay 5-0.